y es el primer brinco vamos a dejar que le demos dos brincos chulada de becerrón o becerrona la que acaba de nacer amigos vamos a ver que es que chulada vamos a ver que nació recuerden los mejores consejos en las apariciones una vez más primero que nazca sano y salvo la cría, becerro o becerra después que se ponga de pie a mamar los calostros y también por último tenemos que la vaca arroje placenta y residuos para que quede completamente limpia ahora si ya le dejamos su cama de rastrojo a la vaca con su cría, con su becerrita recién nacidita nada más que chulada amigos debido a que tenemos piso de cemento y con los orines con el estiércol se pone muy resbaloso tuvimos que tirarle esta esta cama de de rastrojo de maíz miren buena que salió para tragar miren ya está mamando calostros ahí miren que chulada de charol comenten amigos que opinan de esta chulada de becerrita que nació el día de hoy viernes 26 de noviembre del año 2021 acaba de nacer esta chulada de becerra son las 4.30 pm tiene escasos 15-20 minutos que nació y pues ya está ahí mamando los calostros miren hembra becerrita los tres partos que ha tenido esta vaca han sido hembras ya sea por inseminación artificial o monta natural tiene puras hembras esta vacuna esta vaca nació en el mes de abril del año 2017 tiene pasadito de 4 años y ya tiene 3 partos el segundo parto aquí lo tenemos en el rancho se los voy a mostrar ahorita a continuación ya tiene 25-26 días de que la montó el toro la estuvimos cuidando a los 19-20-21 días que no entraran en celo y pues al parecer va todo bien ahorita en un rato más se las voy a mostrar pero vean aquí la chulada de becerra que acaba de nacer pues vamos a ver la otra becerra la del año pasado acompañenme amigos dejamos esta vaquilla aquí vamos a cuidar que arroje la placenta y pues ya está la becerra mamando calostros está todo muy bien vamos a ver la becerrona esta blanquita mirenla blanquita chula este es el segundo parto de la vacuna que nos crió el día de hoy cabe de resaltar que la cría que ha nacido el día de hoy es exactamente hermana del mismo padre y de la misma madre que blanquita amigos así es es hija del mismo toro vamos a pasarnos para que la veamos que es una chulada de becerra pasó ya nació tu hermana acaba de nacer tu hermana vamos a pasarnos aquí está blanquita le gusta mucho que la rasquen que la licen completamente dócil muy tranquila y vean la chulada de animalazo que está aquí a un lado de blanquita este torazo charol full french es una chulada amigos este animal aquí está blanquita aquí está el otro torazo que tenemos el semental ahí está una charbray media sangre una F1 cebu con charol y la chilindrina ya está acá también aquí en el rancho está la chilindrina la holstein pero vean este chulada de animal este semental es un prospecto para semental para la venta 100% puro full french amigos andaba un poco lastimado de la pata trasera izquierda pero ya lo atendimos tres días de exametasona para desinflamar y ya anda un poco mejor el día de hoy le toca el último piquete para cumplir con los cuatro días pues aquí está blanquita amigos recuerden que blanquita ya tiene 24 días 25 días de que le agarró el semental aquel que está allá atrás el charol cuatezón melón nos ha agarró blanquita vean son toros completamente distintos esta es línea americana aquel es full french línea francesa cálmate blanquita pues que traes pues cálmate mira nada más que chulada animal un animalazo amigos este becerrón y esta f1 charbright y pues que mejor ejemplo de precocidad de fertilidad que el que tenemos en pantalla amigos blanquita nació el 2 de noviembre del año 2020 tuvo su primer servicio el 2 de noviembre del año 2021 su hermana ha nacido el día de hoy 26 de noviembre del año 2021 que mejor ejemplo de fertilidad y precocidad que el que tenemos en pantalla blanquita una becerrona que acaba de cumplir los 12 meses actualmente tiene 12 meses 24 días lleva para los 13 meses y esperemos que ya esté gestando que esté preñada de este animalazo que tenemos aquí a un lado seguimos produciendo genética charolais amigos una raza completamente cárnica vean que chulada cualquier duda comentario con relación a este video amigos no duden en escribirla aquí en la caja de comentarios estamos para responderles lo más pronto posible espero que el video del día de hoy les haya gustado que opinan de estos charoles que tenemos aquí en el rancho de cría el semental del rancho cuatezón pues ya lo conocen y aquel otro muchachón full french que tenemos allá allá atrás y pues seguimos trabajando amigos muchas gracias por su tiempo su atención nos vemos para la próxima amigos saludos la próxima 2 5 2 4